¿Qué tal campeones? Bienvenidos a este nuevo y poderoso video. Les habla David Vásquez y para esta ocasión vamos a hablar acerca de Bitcoin Cash y de el hard fork que va a tener y está programado para lo que sería el 15 de noviembre del 2018. Esto sería casi dinero gratis. ¿Listo? Así que quédense durante todo el video pues porque les voy a enseñar bastantes cositas. Entonces primero para los que no conocen Bitcoin Cash o los que sí la conocen ya pero vamos a verlos ellos dicen que son el verdadero Bitcoin Cash. Estamos aquí en el verdadero Bitcoin en BitcoinCash.org dice que es un sistema de efectivo electrónico punto a punto y dicen que ellos nacieron de un hard fork de Bitcoin en 2017 y dicen que el proyecto se dividió que siguió Bitcoin y con su cadena de bloques y también salieron ellos como el hard fork de Bitcoin Cash y ahora ellos van a hacer otro hard fork. No se sabe si ellos van a hacer otra moneda puede ser Bitcoin Cash 2 o van a mantener. Todo depende de los mineros y que elijan hacer. ¿Listo? Entonces qué de bueno tiene esta noticia para nosotros es que cada vez que hay un hard fork lo que pasa es que nos van a regalar a nosotros esa moneda. Si sale una nueva moneda nos la darán de forma gratis y lo que nos gusta es que solamente debemos tener las monedas. Entonces otra buena noticia es que Binance uno de los mayores exchange que hay de criptomonedas ha publicado hace 6 días que ellos van a soportar esta bifurcación o sea la bifurcación que haga Bitcoin Cash ellos van a soportar esa moneda. Es decir que si tenemos un Bitcoin Cash 10, 100, 1000 Bitcoin Cash ellos de la bifurcación que se genere ellos van a soportar la nueva moneda y que debe depositar si desea mantenerlos con ellos debe depositar antes de la fecha. O sea es decir que vamos aquí a mostrar original dice que antes de lo que sería el 15 de noviembre en las 3 pm en UTC para este horario debe de usted de tener en su balance Bitcoin Cash para que ellos le puedan entregar y soportar lo que les den en el hard fork. ¿Listo? Entonces atentos a lo que vaya a pasar por favor todos estén ahí bien atentos y si quieren hacerlo recuerden que estos exchange ellos tienen sus propias claves privadas. Entonces tenemos tres opciones. Opción 1. Depositarlos en Binance para que ellos la soporten recuerden la garantía de ellos es uno de los exchange más grandes que hay en el mundo en criptomonedas pero igualmente ellos siguen teniendo las llaves privadas de nuestros Bitcoin Cash. Opción número 2 es Coinbase. Coinbase nos dice que ellos también van a hacer lo que sería soportar la bifurcación que va a ser Bitcoin Cash y depende de lo que esté programado para el 15 de noviembre y que ellos van a estar mirando lo que sería la hoja de ruta que pues que publicó Bitcoin Cash para esta nueva bifurcación. ¿Ok? Entonces también ustedes pueden tener lo que sería en Coinbase. Abajo les dejo los enlaces de todo lo que les estoy hablando no se preocupe tanto de Binance, Bitcoin Cash, Coinbase y de la tercera opción que ya se las voy a mostrar. Entonces Coinbase dice que ellos también van a soportar esto pero recuerden Coinbase es uno también es un grande es uno grande en este mundo de las criptomonedas pero ellos igualmente han pasado en anteriores hard fork que ellos demoran en darlas lo que sería la nueva criptomoneda por alguna razón lo hacen pues no sabemos por qué se demoran tanto y la tercera y posiblemente la más recomendable es que nosotros tengamos nuestras propias llaves privadas y esto lo hacemos con Coinomi. Coinomi lleva mucho tiempo en línea soportando muchas wallets de diferentes criptomonedas y además lo que me gusta de Coinomi es que ha venido soportando varios hard fork de Bitcoin recuerden Bitcoin Cash no es el único hay Bitcoin Gold hay Bitcoin ABC para todos los olores y sabores existen diferentes hard fork de Bitcoin entonces recuerden la tercera opción es donde nosotros mismos tenemos nuestras propias llaves privadas de nuestros Bitcoin Cash y de esta manera también podremos obtener lo que sería la nueva criptomoneda si sale una nueva criptomoneda llámese BCH2 o Bitcoin Cash2 o se mantenga esto depende de las opciones de minero entonces se dice bueno ok yo en este momento no tengo Bitcoin Cash que debo hacer la otra opción es que usted pueda comprar pero recuerden estamos aquí mirando lo que sería BCHBTC en Binance entonces nunca compren en velas verdes o sea cuando usted vea una vela verde aquí estamos en velas de cuatro horas también lo puede ver en velas de cuatro días después de que salió el enunciado empezó a subir como espuma Bitcoin Cash aproximadamente de 0,66 BTC y llegó a costar 0,097 BTC entonces nunca compren velas verdes nunca compren cuando vean velas verdes hay que esperar un momento a que pues vuelva a bajar de precio recuerden que después de estos hard fork la gente ingresa o sea antes desde el hard fork desde que se anunció el hard fork las personas empiezan a comprar esta criptomoneda llámese en este o en otro hard fork futuro empieza a comprar la criptomoneda sube 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 y ya cuando minutos antes horas antes o en el mismo hard fork o una vez dos horas un minuto después del hard fork tiende a bajar la criptomoneda pues porque ya han obtenido lo que sería la nueva criptomoneda de dado el caso de bitcoin cash o cualquier otro hard fork que se vaya a hacer y en ese momento es cuando la moneda posiblemente posiblemente ok posiblemente se desplome y pues ahí yo les invitaría que si tienen bitcoin cash generen sus órdenes de venta para que no se devalúe lo que tienen los satoshis que tienen y puedan generar pues buenos ingresos además de que van a ganar un dinero gratis con bitcoin cash si se llega a dar el hard fork con la nueva criptomoneda posiblemente que se genere y si quieren comprar y todavía no tienen esperen un buen momento pero no lo dejen todo hasta última hora porque recuerden que el hard fork está programado para el 15 de noviembre del 2018 en vainas nos dice que hasta las 3 pm para horario utc ellos van a aceptar y en coinbase en coinbase nos dice que también hacerán hasta el 15 de noviembre así que hasta las 8 am están para ellos listo 8 am entonces antes del 14 trate de conseguir puede ir comprando de a uno de a media moneda de a lo que usted vea pero cuando lo que le digo cuando vea que está bajando de precio nunca compre cuando esté subiendo de precio son pequeños tips para aprender en este mundo las criptomonedas así que campeones los dejo si no se han unido al canal de telegram por favor abajo les dejaré el enlace constancia y ganancia ahí es donde estamos publicando varias actualizaciones noticias importantes de este mundo las criptomonedas ya saben suscribirse darle like y nos vemos campeones en el próximo vídeo no falten una feliz y exitosa semana recuerden también dejar y estallar la sección de comentarios con sus excelentes ideas y además si dejan su wallet de dogecoin todos los lunes hacemos sorteos regalando dogecoin gratis en este canal sólo la única condición es suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones y de esa manera ya está participando pues dejando su wallet de dogecoin así que campeones nos vemos en un próximo vídeo feliz semana dios las bendiga